...para casos de pederastia, la nueva norma subraya el deber general de cooperar con la justicia y prohíbe explícitamente la imposición de silencio a las víctimas de abuso. Furor por licencias, Nueva Jersey se une al vecino estado de Nueva York y aprueba las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados. Esta medida podría beneficiar a casi medio millón de personas. Tormenta letal, fuertes nevadas y temperaturas congelantes azotan a más de 60 millones de personas en el centro y norte de los Estados Unidos. En el sur del país, los potentes tornados dejan destrucción a su paso.